Buenos días a todos los que nos van a hablar, alcalde de Chupán, buenos días a mis colegas, a mis servidores, buenos días a doña Miriam, bendiciones para todos, José Luis, Pedro, Luis, Sintana, buenos días a todos. Hoy le estamos haciendo la convocatoria para la sesión de entrada urinaria número 17 de 2.022 y le vamos a permitir a la secretaria municipal que inicie con el pase de vida. Buenos días, doctor Miguel Portugia Cabral, alcalde, señor Miguel Guillermo Carreiras, presidente del honorable consejo de regidores, regidores de todos, visitantes, miembros de la prensa. Gracias por estar. Procedemos a la fase de vista. Regidor Guillermo Francisco Ferreira. Presente. Pedro César Sia, en excusas con personas de salud. Luis Manuel Díaz Petón. Presente. Javier Nahuel Pérez. Presente. Miguel Ángel Zapata. Presente. De Sinturidad. Presente. Mili José Almanza. Francis Acosta María. Presente. Ramón Serapina Roy. Presente. De vocada de Antonio García. Presente. Inocencia Ramón Santos, con excusas, con personas de salud. Y de María Pérez, que tiene excusas también, con esos precios. Recedor Julián Sánchez Rodríguez. Presente. La asistencia de 10 de 13 agendadores. Bien, comprobado el voto, entonces da inicio a la sesión extraordinaria de 17 de octubre 2021, siendo las 10.46 de la mañana. Bien, colegas, vamos a presentar, como único punto en la agenda, reconocimiento a la atleta que sirve con los mandos que empeña a gozar. Entonces, si están de acuerdo, colegas, vamos a levantar la mano derecha, que se me da propósito, como el único punto que está sesión. Colegas Miguel Ángel. Miguel Ángel. 10 de 10. Bien, colegas, como les decía, hoy estamos siendo convocados para reconocer a la gana y joven atleta en el área de fútbol de la Selección Sub-20. Por su gran desempeño, ha demostrado el talento que tiene en los fuegos recién concluidos, las noches de ayer y domingo, donde el atleta Guillermo Ronaldo de Peña Rosario se destacó con una participación histórica y siendo parte fundamental para que la Selección Dominicana Sub-20 lograra el pase al Mundial de fútbol de esa categoría. Y el viernes pasado, también, con dos goles, dando uno en jueves y el otro en penalti, logró desestad. El atleta Guillermo Ronaldo fue una de las estrellas dominicanas en ese juego de viernes, donde también lograron pasar a los Juegos Olímpicos París-2024. Entonces, doctor, vamos a permitirle la palabra para que también voten la propuesta. Muchas gracias, Presidente. Muy buenos días, señora Secretaria, y ustedes miembros del Consejo, redes sociales y oficiales de la Municipalidad, a los miembros de la PES. Yo quiero, fundamentalmente, delegar a la persona del director del Departamento de Deportes del municipio de Monas, para que él nos dé unas pinceladas y conste en alta la importancia de la hazaña que se ha producido por parte del equipo dominicano Sub-20 del fútbol. El escenario de la competencia, que es un mundial de categoría de FIFA, de Sub-20, que se realizará en el 2023, en Asia, creo que fundamentalmente en la zona donde va a ser, en el 2023, en Indonesia, correcto. Y, como tal, es un tema de tal importancia, porque va dándonos una connotación internacional al fútbol mexicano. Y en Buenadí ha habido una representación, como decía nuestro Presidente, de un joven talento del fútbol mexicano, como es Guillermo Ronaldo de Peña, y a quien, pues, queremos presentar a la consideración de este honorable consejo a los fines del reconocimiento que ha ganado de su participación en este evento, en esta copa preliminar para participar en la Copa del Mundial del 2023, Sub-20 del fútbol que se realizará en Buenos Aires. De manera que quiero delegar, normalmente, la persona de José Luis, para que José Luis Paulino pueda ser un esposo como director del área de deporte de la municipalidad y un comprometido y abanderado por el doctor del fútbol en la República Dominicana. Así que, quiero introducir a nuestro director del municipal de deportes, José Luis Paulino. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señores de la publicación. Gracias a ustedes, por la buena oportunidad de estar aquí, de participar en esta gran importante sesión, para reconocer que estar en un joven que ha puesto en alto nuestro deporte a nivel internacional, especialmente el fútbol, donde hemos sido evaluados por la capital, desde el borde, en la República Dominicana. Aparte, él se convierte en este momento en el primer mojano de la historia del Museo de los Solitos. Ningún mojano había participado en el Museo de los Solitos. Ha tenido la oportunidad y él, con ese espacio también, o sea, que se convierte en el primero, que va a llegar a una universidad. Atleta de la República Dominicana no había participado en la historia. No, no lo creo. Eso es lo que me dice... ¿Ahí se lo ha dicho en mí? Barcelona, pero hoy vino a ser un padre de votos que le traba... Pero en el caso de Ronaldo, es ganado con ese artículo otro pueblo, y no a nivel de un internacional. Eso fue una prueba que se hizo para esa oportunidad. Quiero entregar la selección 520 de la República Dominicana y logró la clasificación de la CONCACA. En este caso, quedamos con la vida de la plata porque perdimos anoche el nuevo final frente a Estados Unidos, que ha ganado los tres últimos mundiales en esta categoría, 2017-2018, y ahora que se realizó de nuevo. Antes de este partido decisivo, que nos pone en el mapa para que la mundial sub-23 en Indonesia y también para los Juegos Olímpicos París del 24. El Bocaba está entrando a la historia de este deporte porque por primera vez la República Dominicana logra dos pases históricos en menos de tres días. Primero, su participación mundial y segundo, en los Juegos Olímpicos. En el partido contra Guatemala, antes de Guatemala, perdón, le hemos destrozado a Madera probando el pase para el mundial en un gol por cero, donde nuestro abogado entra como recursivo con una nueva modalidad que tiene el fútbol. O sea, él, ayer fue parte del diseño del equipo de República Dominicana, pero mayormente le entraba como un jugador ya de los 155-60 para darle esas piernas frescas y que la defensa en todos los incontrarios pues tenga que trabajar el topo, porque ya cuando entra, como le expliqué la palabra, reducido, este muchacho le da nueva vida, le da nueva vida al equipo en ese plenamiento que hace un mil gente. Y en el partido contra Guatemala, Dominicana comienza a ser los dos, perdiendo. Para muchos, ya terminaba con la participación. Porque ganar la gran potencia, el nivel de Guatemala, de Jamaica, de esos países que le llevan mucho futuro, todos pensamos que esto se terminó aquí. Pero en el 62, en el periódico internacional Marca, les añadió lo siguiente. Al desportar de varias finales, empezaron perdiendo 0-8, pero los tantos de la premia de Ronaldo Guillermo Mocá y eso las comienzas del 64 y volando un partido que se acabó decidiendo la tarea de penales, donde el República Dominicana logró el campeonato de Sá. Pasó dos bases, a otra ronda como son fuegos de París. En la tarea de penales, es algo que es a suerte mucho difícil. Y donde el jugador tiene mayor presión. Es el momento de mayor presión. El nuestro fue el 1-4 y tiraron el 5. A lograr colocar el gol, su segundo de ese partido. Y ya que la bajó uno de ir a los fuegos olímpicos. Y él logró aportar. El segundo niño nombró, el último, y entonces nos dio el base. Ahí se completa una histórica participación de la República Dominicana que junto al gol y el gol femenino son seguidos deportes en conjunto que van a un fuegos olímpicos. Solamente estos tres estaban participando, no han podido participar. Vengó, el gol femenino y ahora el fútbol en esta categoría. El torneo no hay dos dudas para que no tengan ni idea de acá. Debo cuatro requisitados de CONCACAF que es nuestra zona. CONCACAF es nuestra zona donde tenemos que participar para poder avanzar a un mundial. no tenemos que enfrentar ni a Argentina ni a Brasil ni a Portugal porque son otras zonas. Otras divisiones, por ejemplo, Argentina, Brasil porque están en Sudamérica. Esa zona es Sudamérica. La de Portugal, la de España es la zona europea. Entonces, nuestra es Estados Unidos, Panamá, México, Jamaica. Esa es la zona nuestra para participar para ir viniendo y poder optar como mundial en este caso. En nuestra zona para Indonesia debo cuatro requisitados. Ahora, para los Juegos Olímpicos de nacro y de a Estados Unidos y a Dominica. Notando se convierte en el primer lugar que va a jugar en los Juegos Olímpicos en la historia de este evento. Él inicia a la edad de 7 años en el centro de Tampoco con un joven que se llama Rafa. Pero parte por la cercanía más cercanía al grupo de los arriba donde se desarrolló y toma prácticas con Richard Lava compañero del equipo de Ronaldo en los actuales momentos de los Juegos Olímpicos de la Liga Profesional. Ha participado en tres torneos nacionales para el Sede. El torneo más importante que tiene la República Dominicana en los actuales momentos. desde el mismo de los Juegos Olímpicos de los Juegos Olímpicos de la provincia ha realizado de manera interrumpida 30 torneos de este nivel hasta los 12 años. Los últimos dos años se invaló la oportunidad de 13 por la pandemia porque esos niños que no participaron se le dio la oportunidad el sueño de dos niños de la República Dominicana para que ustedes les queden es participar en los No Padre Hicentos que es la carrera de 12 años y que solamente se hace en esta provincia. Y que comenzó con un torneo regional y tuvo cabeza en torneo nacional. Veo que es que es imputoso por el rambor de la provincia de los días que hay que estar aquí y muchas veces no podemos tener a las nuevas provincias. Solamente se invitan 20 y 22 para que ustedes vean la importancia. Comenzó con 14 el Sibaba y tuvo que abrir y sobrevitoriamente por el pedido de las demás las naciones que le sean que es injusto porque todos quieren pedir a Boca a participar y han jugado los mejores jugadores de la República Dominicana en ese torneo. Este mundo del torneo provincial y el torneo más importante también en el país solamente en Boca 50 años tiene realización del torneo provincial a los 14 años de edad. Ya no va a jugar no va a entrar en Rúbano sino que va a entrar en la barra por su edad 14 años y un niño ha participado en 4 de los últimos 5 campeonatos que ha ganado el club por la vida en el provincial pero en el torneo pasado eran los 2 goles espectaculares abrió el club y cerró con otro gole espectacular donde todos decían este niño tiene todo el talento para llegar muy lejos fue llamado a la selección sub 15-17 preselección no quedó no quedan en una de esas selecciones pero en la sub 20 ya su hermano tiene la oportunidad de jugar de estar en el museo y de salir de la barra era participado en el torneo de Santiago importante tanto en el club como en la barra donde en la torre infantil ha sido líder de goles y de buscar en la 10 de la futura en la temporada 21 con un tanto muy importante rodando el delantero medio campo juega del medio campo hacia arriba rodando no descendía solamente él tuvo una oportunidad porque en el barrio vicente se da una condición que tiene que cumplirla para poder jugar tú tienes que pasar un palito desde el torneo no puede pasar tiene que tener los 12 años y tiene que tener un peso para el niño etc el niño que sobrepasa ese palito no puede jugar y él sobrepasaba en su el palito entonces ahí entra una condición puede jugar pero el portero donde no va a lastimar todo el niño porque todo tiene que tener el mismo peso la edad y el tamaño lo van a jugar entonces él tiene que entrar como portero nunca jugó defensa y la edad entra en el minuto 89 yo lo recuerdo porque hasta un gran tengo una foto inusible él ataja un penal que le ha dado la oportunidad su grupo de irse a la cara de la de Qatar y de seguir que se va a dar para ahora termina su participación Ronaldo sigue como delante y viene a la vida de unidad del fútbol la temporada pasada debuta ya también como delantero pero él te ha ido hay una modalidad de la que dice todo equipo tiene que tener un jugador sub-21 jugar poco breve y si no puede jugar el juego completo tiene que entrar a otro sub-21 o sea usted no puede tener un sub-21 sacarlo a los 15 minutos por otro jugador que se pone pase cerá no usted tiene que terminar con su sub-21 o termina con la división o menos otro resuelo el dirigente tiene que sacrificar un jugador pero tiene que sacrificar una posición y yo opto por ponerlo a descender en la vida nunca había descendido y eso le da ser jugador polivalente pero le da un esfuerzo y una diferente posición donde él tiene que dar unista con 18 años de la jugar jugadores profesionales que vienen de otros países con un nivel mucho mayor que ya aquí por ejemplo Anel Flores que estuvo con Moca que es jugador de la posición centrada igual que jugador de la posición 6 ha jugado novia es el nuevo guerra ha participado con Moca de fuera a Sudamericana y con Moca y ese tipo de jugadores que ya vienen vienen con un nivel a República Dominicana ya no tocó ese partido o sea primero en el área de vivir pero muchachito cuando lo sacan de esa posición de defensa los gores a su posición original cuando salgan 15 o 20 minutos o sea es recorrido es el doble de voto de los cervezas porque él tiene que defender pero también tiene que subir y bajar o sea ahora mismo él es uno de esos talentos que se ha descubierto en el fútbol de República Dominicana y que la EF esta liga naciente en el 2015 le da la oportunidad a estos muchachos por eso muchos se preguntan ¿y cómo la República Dominicana pudo elevar el nivel y es que la Tormontes de Oca que se potenciaba como el de Fútbol Iguardo que tiene menos de 18 años juega con profesionales y tiene que jugar obligatoriamente un bajado completo comenzamos a jugar en esta segunda fase que comenzó en octubre a esa hora muchos periodistas decían vamos a jugar con un país desconocido que no sabemos nada de ellos que es lo que se pone el fútbol y que va a ser fácil solamente en los dos videos porque hay lo que se pone el fútbol no se pone el fútbol junto con esos 15 minutos domingadas se unieron 6 de origen domingadas pero que nacen en Monroco que vienen a un cierto nivel para jugar entonces con ese grupo y ha logrado una límita y muchos se confiaron pensaban que Dominicana en esta oportunidad iba a ser el último de este torneo y fue lo contrario se confiaron y el equipo dominicano supo reclutar a países como Guatemala jugantes de fruto Jamaica donde nunca se llaman en ninguna categoría por el nivel de dirigimientos muchos de estos jugadores para que ustedes tengan una idea de estos países va a jugar a liga europeas a Estados Unidos a Sudamérica nosotros no el Dominicano sale a jugar fútbol lo más que se ha jugado al centro la nueva modalidad el bolivón donde la mayoría de esas muchachas va a jugar el bolivón a nivel internacional y son reconocidas como las mejores del mundo pero en el fútbol no se reconoce porque un dominicano ir a reforzar una liga y decir no él no tiene cariño ni tiene condiciones es lo que se ha jugado al litorio y como no tenemos la tradición es muy raro que escuchen ahora este año gracias a Dios han logrado ir a volver a los jugadores de la liga dominicana de la Nación ante Poyaco de Bolivia y al comenzar nacional sin el tema dominicano pero en realidad ahora en este momento es que el fútbol lo que gana el nacional con lo que hizo la selección sub-20 con sus dos pases en violencia el 23 y a los dos en el 1-24 por eso el fútbol ahora es nueva versión en el mundo y todos están hablando de esta selección que se enfrentó a Estados Unidos pero que no lo digamos ganamos ganamos por el nivel que le ganó el niño y en los primeros 15 minutos no pasamos del medio campo a ser complicado ganarle a esta gente que tiene un nivel fuera de serie pero ganamos y somos los grandes campeones porque le ganamos las potencias y el partido final que nadie esperaba República Dominicana estuvo ahí cumplió frente a Estados Unidos y a los verdaderos somos los grandes ganadores porque logramos lo que nunca es histórico y lo más importante otra vez la capital del fútbol de República Dominicana incluye un jugador en la selección de fútbol de este país históricamente Mota ha sido la principal portadora de jugadores en la selección de República Dominicana y ese nombre es muy difícil que a nosotros se nos pueda aplicar dos ganadores de EF lo único que nos van a dar en los últimos pero en este país cuando se habla de fútbol todos tienen que hablar de la granidad del fútbol de la República Dominicana muchas gracias bien no se lo digo la motivación fue perfecta colegas tenemos el colega Serafín Aguero Miguel Ángel no sé si hay un colega más bien de Orban Turf para ser atento Serafín Aguero para hablar del fútbol tenemos que irnos a año 1965 donde un señor de América del Sur muy conocido en Uruguay Quique Pendoza llegó a su organización del fútbol para hablar de nuestro pueblo tenemos que hablar de la década del 60 también donde un inmigrante europeo especialmente españoles encabezado por el papá de Carlos Cota Lama el señor Carlos Cota empezó por mayoría de sus inmigrantes a trabajar en la preparación del fútbol en nuestro municipio de la República pero el fútbol como deporte institución empezó con el padre Vicente que el alcalde debe reconocer bien quien fue el padre Vicente un sacerdote santo santo español que llegó al otro pueblo y le dio cadáver y inició la práctica definitivamente para que la encendocas de la humanidad de la humanidad del fútbol muestra a todos los valores de mucha valida papi sosa la jota pareja y ahora ronardo de piña un joven que viene a decir que realmente concaece la práctica de la humanidad nosotros proponemos declarar como empleo deportivo a cada uno de los miembros de esa selección a todos va a dar un oído provocar provocar que no se un reconocimiento especial el bujado decepción porque fue una parte de esa selección que queremos que empleemos la forma de que la de una comisión vaya a la reacción de un cambio de proceso con dos reconocimientos a cada uno de esos hombres intentos de una parte de esa selección el alcalde decidirá y nosotros proponemos consejos si es fácil le dicen muchas gracias bien mi colega Serafín tomamos la ruta para hacer la por los colegas Miguelán buenos días señor alcalde secretaria Miriam Jiménez nuestro presidente y los demás colegas tanto invitados como la prensa esta intervención simplemente la tomo para algo que explicaba José y Paulino ahorita que no hemos podido ganar todavía como club aún haciendo la salida que hemos producido los mejores jugadores de fútbol que ahora me encuentran tanto resultados en nuestro país tanto la República Dominicana como internacional nacional eso es algo que en mi caso quisiera ver en los próximos meses si es posible para un próximo torneo esto pueda cambiar ganar ganador en un próximo torneo ya que en general como dice Paulino es así yo quiero que usted sepa que en la mayoría de los clubes que están participando en la LDF hay Mocano Mocano siempre lideriando y descalazando en su posición y siempre siendo referente e imagen de su equipo otro en este caso en el Carlos Rojo en Cibaba el Mocano no lo podemos tener aquí por diferentes razones Mocano quizás no tiene la la capacidad económica para detener la calidad del juego que ellos tienen y usted sabe que siempre se habrían dicho que por su mejoría hasta su casa no la haría es decir que ellos se ven obligados a a llegar a otros a otros clubes donde tienen mejor condiciones económicas mejor calidad de vida para él y para su familia es decir que pedirle a esos empresarios que tienen la facilidad de repartar al equipo de Mocano de Mocano que tomen nuestro club en en cuenta ya que Ronaldo como otros ya ha sido sobresaliente Ronaldo ahora marca un nuevo precedente en el fútbol Mocano y en la república dominicana es decir que seguimos dando cátedra desde donde siguen saliendo los mejores jugadores del fútbol del país en el caso de Ronaldo mi suegra vive por ahí la vicera de Agosto y yo viví en la vicera de Agosto entre Morillo y entre Ángel Morales y Mella y siempre que pasaba por el parqueo que está en la vicera de Agosto con Ángel Morales veía a Ronaldo como le dicen haciendo totalita desde pequeño con Yeco y yo siempre veía que este niño tenía un talento especial por el tiempo que duraba con la pelota en el aire la misma maniobra que hacía en el pedacito de parqueo que había ahí y yo sabía que en Ronaldo había algo especial entonces desde aquí pedirle a esos empresarios de toda la policía para allá que puedan seguir aportando para nosotros poder fortalecer el equipo de Mocha PC y poder detener a nuestros jugadores que están dispensos en todo el territorio nacional muchas gracias bien colega Miguelante colega José leemos la propuesta que es declarar a la selección subvenida masculina del fútbol como el deportivo el zapato se trataba de la gente entonces lo sometemos de manera individual a la propuesta original de la convocatoria que es declarar como héroe bueno para ganar la redundancia reconoce a la treta rotanda Guillermo Ronaldo de Peña Rosario entonces vamos a meter el colega la respuesta que es pensar el colega Serapina Rojo sobre declarar héroes deportivos la selección subvenida en Dominicana levantando la palabra de la señal de aprobación bien entonces ahí mismo la selección sometemos el reconocimiento al atleta Guillermo Ronaldo de Peña Rosario como parte fundamental de la selección subvenida para que esa selección se convirtiese en la primera de llegar a la mundial de turco en esa categoría levantamos la mano derecha y le damos así nueve después y se hace contar que el secretario el colega tuvo que salir a las 11 y 11 de la mañana por motivo que tenía una cita en la dirección del pasaporte bien mis colegas siguiendo la 11 de diciembre de la mañana concluimos la sesión 17-2022 bien 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 bien